Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este cielo Me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirar Oh, tuyo será Tuyo será No, tuyo será Te amo No, tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar, oh, tuyo será, tuyo será. Música Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo. Música